Música Amigos y todos bienvenidos a Caracar en esta oportunidad nos hemos trasladado hasta la Cancillería ¿Sabe por qué? Porque hay noticias, Panamá participó recientemente de un foro global de la OCDE Ya sabemos cuando hablamos de la OCDE a que nos estamos refiriendo, nos referimos a ser mejores, implementar nuevas reglas para salir de las famosas listas grises o listas negras O de tantos colores que le ponemos a nuestro país, ¿por qué no decirlo? El tema es siempre hacerlo mejor Y hoy vamos a hablar de ese tema, ¿cuáles son los retos que tiene Panamá para poder ser mejores y para mostrar esa transparencia que tanto necesitamos como país? Es nuestra invitada de hoy, la Vice Ministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Moines Porque ella participó de este foro y vamos a ver detalles no solamente de lo que se vivió allá sino también de los retos que tenemos como panameños durante estos cinco años Ella es nuestra invitada de hoy aquí en Caracara Vice Ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros en Caracara Tengo que decirlo, ha causado mucho revuelo su participación en Francia Pero no solamente su participación, yo creo que esto va un poco más allá A lo mejor usted fue nuestra voz alta y clara en este foro global tan importante para decir cosas que los panameños sentimos Como que se nos respeten, que los papeles de Panamá no son tanto esos papeles de Panamá Ojo que muchas consecuencias negativas nos han traído Pero quiero entrar en materia, que necesitamos nosotros realmente para elevar nuestra imagen y poder salir de esas listas grises en este momento tres muy importantes Bienvenida a Caracara Gracias, gracias por darme la oportunidad de participar Yo creo que cuando dices entrar en materia y mencionar los Panamá Papers hay que hacer la aclaración ¿Y por qué hay que hacer la aclaración? Porque ha tenido mucho impacto en la imagen Y cuando nos sentamos en la mesa vienen estas personas que nos vienen a evaluar con esa idea de Panamá No nos podemos quedar en algo que pasó hace mucho tiempo, yo lo reconozco Nosotros no venimos aquí a hablar de lo que se debió o no se debió haber hecho, sino solo sobre lo que podemos hacer Pero parte de eso tiene que ser corregir cuando haya una información incorrecta Nosotros no podemos pedirle a la prensa cómo tienen que hablar o qué opinar Pero cuando uno llega a un foro internacional, ellos te tienen que respetar Y si tú le dices como país, por favor, no te refieras más porque es un término incorrecto Y es un término incorrecto súper evidente, o sea, 75% de las sociedades no eran panameñas Los clientes, los beneficiarios finales no eran panameños, los bancos no eran panameños Entonces es muy fácil hacer un caso de decir, esto es incorrecto, que la firma justo tenía su base o su sede aquí Y no significa que automáticamente tú tienes que tomarlo a nosotros como país Y en otros casos tú puedes ver que otros escándalos se han aclarado y se ha dado el nombre que a la jurisdicción le corresponde Dice, ministra, ¿lo entendieron allá esta posición muy vertical que tuvo usted en este foro? Yo creo que lo entendieron muy bien, porque de hecho nosotros cuando teníamos reuniones bilaterales Como que hicimos estratégicamente con algunos que queremos que sean aliados en mesa Entraban y de salida, sí, sí, bueno, ya ustedes saben que la jurisdicción y qué pena lo que ha pasado Enseguida como que tratando de recoger, pero eso fue de las reuniones bilaterales Pero nosotros tuvimos también reuniones con los altos dirigentes de la OCDE Y lo primero que nos decían es, ¿qué puedo hacer para ustedes? ¿Por qué? Porque los dejamos en evidencia Cuando tú les dices, oye, te estoy pidiendo algo, ya te lo he pedido, necesito que me hagas justicia Y que aclares esto, yo creo que ellos se sintieron en evidencia Sobre todo porque muchos países empezaron a mencionar el discurso nuestro Y decir, oye, como lo dijo Panamá, entonces ellos dijeron, necesitas que te apoyes Claro que Panamá ha hecho, o sea, entraron como un poco más defensivos Y cómo los puedo apoyar, sí, claramente ustedes han hecho avances, etc Y bueno, o sea, eso es positivo, es mucho mejor entrar a una dinámica, a una reunión En donde es, tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer Ah, ¿cómo te puedo ayudar? Estoy aquí para apoyarte, necesitamos, vamos a hacer esto juntos Y vamos a salir de esto Ahora, viceministra, sí se han hecho cosas, pero no suficientes ¿Por qué no han sido suficientes? Y entiendo que estamos en una nueva administración gubernamental De que solamente llevan cinco meses, de que el tiempo ha sido muy corto Pero de lo que le dejaron y de lo que se trata de continuar en este momento ¿Qué tanto nos hace falta realmente para llegar a esa meta? Porque es que hay que llegar a meta para poder salir de esas listas Sí, bueno, a mí no me gusta pensar en eso como de meta, de salvo o no de listas Porque Panamá ha estado entrando y saliendo de listas en la última década Y entonces esa posición no es la correcta La posición correcta es que tú como país decidas Esto quiero ser, estos son mis objetivos Yo me quiero volver competitivo de esta manera Quiero que me reconozcan internacionalmente por transparencia fiscal O sea, una serie de cosas porque al final Ese tipo de inversión es la que se multiplica Uno no quiere ese cuentaviente que de la nada tuvo una compañía Y luego no se sabe, eso no se va a multiplicar Y eso no es lo que Panamá quiere Entonces tú montas tu agenda y decides las cosas que quieres y las que no No es eso de, bueno señores, a ver, dígame qué es lo que tengo que hacer A, B, C y voy y luego se les va a ocurrir X, Y, Z y vamos a seguir y nunca acabamos Entonces es primero hacer como esa introspección como país Esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero presentar Y de esta manera me quiero dar a conocer y en esa manera avanzar La meta no puede ser la lista X o la D La meta tiene que ser como país A dónde yo quiero estar, cuándo quiero llegar Y qué son los pasos que me hacen falta para lograrlo Es que por eso digo que no hemos tenido ese enfoque meta o objetivo claro Y por eso no hemos llegado Y usted bien lo ha dicho Entramos y salimos, entramos y salimos Y no tenemos una estabilidad ¿Y qué pasa? ¿Cómo se reproduce esto? En un efecto dominó entonces Empleo, inversión, nos ven mal Entonces ahí es donde viene realmente esta consecuencia Vamos a andar un poquito más porque vamos a la primera pausa Pero hay algo que este gobierno está tratando de implementar Misión Panamá ¿Qué significa Misión Panamá? ¿Y dónde estamos también? Tenemos la OCDE, tenemos el GAFI, tenemos la Unión Europea ¿Cómo vamos a salir realmente de eso? ¿Y cuál es la misión que hay durante estos cinco años? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, viceministra Pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial Acompáñanos, esto es cara a cara Amigos, ya estamos de vuelta Esto es cara a cara Viceministra, entrábamos un poco en materia Lo decíamos en el primer bloque Pero hablando un poco de esto que nos hace falta Hacemos cosas, no son suficientes De hecho yo estaba viendo que de 40 requisitos tenemos 38 Hombre, ¿qué pasó con esos dos? No es suficiente Y hablábamos un poco de este enfoque Es que no nos hemos enfocado bien Y entramos y salimos, entramos y salimos Pero aquí lo obvio y lo que debería pasar es Hacer una estrategia Desarrollar una estrategia Para salir de una vez por todas Y enfocarnos en otras cosas Que tenemos que enfocarnos como país ¿Cómo ve usted este escenario? ¿Qué es eso que no es suficiente? Que no hemos hecho todavía Es personal, es capacidad, es recursos ¿Qué nos ha hecho falta? Sí, bueno, yo quiero empezar por reconocer Que han habido muchos avances Yo concuerdo contigo Y eso es parte de la tarea que hay que hacer Asegurarnos que nos reconozcan Los avances importantes y difíciles Que ha hecho Panamá ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, avances importantes La ley de evasión fiscal Se pasó a principios de este año Yo creo que fuimos culpados y atacados Porque en su momento dijeron Que no se pasó con suficiente celeridad Entonces cuando tú haces una evaluación Lo que quieren ver Es que efectivamente hay una capacidad De supervisión Y con una ley que apenas había comenzado O sea, había para el periodo que fue evaluado Eso no era posible Que fuera dentro del periodo de evaluación Pero más allá de Primero, reconocer todos los avances Que se han hecho Y segundo, identificar aquellas cosas Que están pendientes Que podemos hablar un poco Pero uno tiene que también entender Que todos estos organismos Tú tienes que hacer una presentación Técnico-político Si tú piensas que solo te van a medir en mesa Por la capacidad técnica Y no vas acompañado De una posición política importante Vas en desmejoría Y ahí hay jurisdicciones Que eso se sabe Que al final Si tú no tienes estratégicamente Aliados en mesa Que van a decir Oye, pero escúchenlo O sea, olvídense de la parte mediática Porque influye Influyen Todos somos personas Que al final se sientan Y dicen Bueno, ahora vamos a hacerle la evaluación A los evasores fiscales conocidos Entonces Eso es importante Recuperar la imagen Tener ese análisis Y ese apoyo estratégico-político Y esos son todos elementos Que cuando Que nosotros hemos identificado Y ahora de cara a la próxima evaluación Que tengamos Va a ser una cosa Completamente distinta Es decir Ahora sí tenemos Esos dos elementos Lo técnico y lo político Lo contamos A lo mejor era lo que hacía falta En el pasado, viceministra Bueno, de vuelta Yo no puedo hablar De lo que faltaba O no Yo estoy aquí para hablar De lo que vamos a hacer Pero yo te puedo decir Dos cosas muy puntuales El presidente Cortizo Personalmente se sienta Una vez a la semana Con su equipo Interinstitucional Preguntando a todos ¿Qué estás haciendo? ¿Tu capacidad de supervisión? ¿Tienes el presupuesto adecuado? O sea, nombra O sea, él realmente Se ha tomado La agenda de competitividad De Panamá Personalmente Como una de sus prioridades Y eso, obviamente O sea, nosotros contábamos Eso precisamente Yo quiero saber Que ustedes me digan ¿Qué jurisdicción tiene su presidente? Sentándose una vez a la semana Asegurándose que se cumpla con todo Eso uno Y lo segundo Desde el lado de Cancillería El canciller desde el día uno Planteó una estrategia Que era lo que te comentaba El plan Misión Panamá De recuperar la imagen Que es un plan muy comprensivo Que va de la mano También de la parte estratégica política Si tú no tienes los acercamientos O sea, día uno ¿Qué estábamos haciendo? Bueno, primero Hay que recomponer la relación Con los países fronterizos Entonces Si ya tú tienes aliados Tienes a Costa Rica Y tienes a Colombia De aliados Por ejemplo Nosotros en OCDE Cuando estábamos sentados En la mesa Colombia Que jamás nos apoyaba En mesa Fue el primero Que se panó Y dijo Ayudan Y súbanle la calificación A Panamá Eso te da como consecuencia De cuando tú Estratégicamente De manera política Dices Yo voy a asegurarme De tener aliados Y obviamente Con la Unión Europea También se ha hecho lo mismo O sea, se han identificado ¿Dónde yo puedo tener aliados Que luego en la mesa Vayan a decir Espérense ¿Qué está pasando? O sea, esto no es simplemente No pasa otra Estos son los evasores fiscales Y eso es el tema político Pero de vuelta Regresando al plan Misión Panamá Que a mí me parece Muy muy importante Una estrategia comprensiva Que diga No solo un anuncio En el periódico Y ya me Ay, sí, bueno Salimos bien Hoy, suficiente No Acciones concretas Acciones concretas Pero un plan O sea, el canciller Yo creo que se ha preocupado De que digamos Ok, en este mes ¿Qué estamos haciendo? En este mes ¿Qué estamos haciendo? Del sector privado ¿Cómo nos van a apoyar? Sector privado De afuera también No es lo mismo Que vaya yo Que vaya el canciller A decir No, es que Panamá Ha pasado la página Necesitamos que ellos lo digan Necesitamos que ellos Compren nuestra idea Compren nuestro Nuestro nuevo mensaje Y lo traduzcan Y eso ¿Eso qué tiempo nos tomará? Por ejemplo Porque fuimos muy marcados Yo reitero Por esto de los papeles de Panamá De hecho Aunque a veces no Tenemos esas cifras muy claras Pero el empleo Fue una de las cosas Muy marcadas en nuestro país El tema de inversión Yo no quiero ir para allá Mira de qué se trata Y por lo que usted decía Una Una Algo Que no era la realidad Pero que sí dominó Durante mucho tiempo Diría yo Años Esto que nos perjudicó Y que usted bien lo defendió En su momento En el foro Vice Ministra Sí Yo honestamente Creo que fuimos El chivo expiatorio De lo que estaba pasando Validamos Iniciativas globales A través de la Experiencia Panamá Y la verdad es que Si tú haces un análisis De las sociedades offshore Panamá Panamá tiene el 0,27% 0,27% No somos nada O sea Absolutamente Nosotros no deberíamos ser el foco Y sin embargo Cuando hablan de sociedades offshore Y temas de evasión fiscal El primer nombre que sale a la mente Es Panamá Entonces sí Cuando tú precisamente hablas del impacto Que tuvo Y sigue teniendo Porque no es que ha cambiado Y no es que Ni cinco meses no lo vamos a hacer Ni lo vamos a hacer un año O sea Esto es una tarea De largo plazo Que tiene Acciones concretas Pero poco a poco Porque de la noche a la mañana Yo te estaría mintiendo Si yo te digo No Ahora con esto Siéntese para atrás Que esto va a cambiar Y aquí a diciembre Ya estamos listos No va a ser así Esto es una tarea Bien complicada Y compleja Pero lo importante Es que se están llevando a cabo Estrategias Que al parecer Pudieran dar muy buenos resultados Escuchaba al presidente Cortizo Dar algunas fechas Junio Del próximo año 2022 Si mal no recuerdo Con algunos temas puntuales Eso significa que Comienza esa carrera Contra el tiempo ¿Por qué? Porque las estrategias Como bien lo estamos diciendo No son de un día para otro Se toma su tiempo Queremos salir de esas listas Grises Queremos ser bien estables Y todo esto tiene que ver también Aunque no es un tema Que voy a tratar con usted Con el tema de administración De justicia Es decir Es todo un escenario Para Panamá Cuando nosotros queremos Hablar de transparencia Y que esa sea la imagen Que tenga el mundo de nosotros Vamos a hablar un poco más Sobre ese tema Sobre estas fechas importantes Pero lo hacemos viceministra Cuando regresemos De la siguiente pausa comercial Acompáñanos Esto es cara a cara Amigos ya estamos de vuelta Esto es cara a cara Viceministra Tocábamos el tema De esos pendientes Que hay ¿Cuáles son los pendientes Más importantes? ¿Considera usted Que hay que comenzar A trabajar Desglosar Y sobre todo A nivel estratégico Tratar de poner en práctica Sí Nosotros Lo primero que queremos Asegurarnos Es que Yo creo que uno Siempre empieza Con la carrera De leyes Y leyes Y leyes Y lo que uno Quiere demostrar Es que las leyes Son efectivas Entonces La primera apuesta De Panamá Es a demostrar Que las leyes En Panamá Se cumplen Y eso ha involucrado No solo Estar revisando Y asegurarnos Que el grado De supervisión Y trato Igualitario Para todos Y que no sea alguien Una cosa así O otras no Sino que además Asegurarte Que no hayan Pequeños Huecos Digamos En la legislación Que te permitan O maneras Que te permitan A ti No tener que implementarlo Entonces Hay algunas legislaciones Que se han identificado Que por ejemplo Tenían la habilidad De no Tener los registros Contables En Panamá Y no poder Entregar la información A tiempo Eso es un ejemplo Y entonces Lo que se ha hecho Es ok Teníamos la legislación Porque ya la tenemos De vuelta Pero había esta posibilidad Entonces vamos a asegurar Cualquier grifo abierto Vamos a asegurarnos De que pueda ser Implementada Y efectiva la ley Aquí hay un trabajo Muy importante Con el Ministerio Público Porque el sector privado Ha sido muy enfático En esto También Viceministra Certeza del castigo Si vienen inversionistas Y no ven que aquí en Panamá Hay certeza del castigo Entonces así mismo Como tomaron un vuelo Y llegaron Se van a ir Porque necesitan Esto que tiene que ver Con estabilidad De seguridad jurídica Sentirse realmente Que van a llegar A un país Donde Pues sus inversiones Van a ser Van a estar seguras Se van a sentir realmente Con un plan Una estrategia Y todo esto Que se quiere implementar Pero ahí hace falta Un trabajo muy fuerte Por ejemplo en Panamá Sí Un trabajo muy fuerte Y importante para Panamá Porque eso es la cara Que quiere dar Panamá No la cara De aquí no pasa nada O no se les aplica Como dices tú Certeza del castigo Y sanciones Cuando no estás acatando la ley Entonces Si nosotros hemos trabajado Muy de cerca Con las distintas instituciones O sea Con la DGE Con el Ministerio Público Con la UAS O sea Todas las instituciones Porque también se trata De un trabajo alineado Y yo creo que el presidente Cortizo ahí Ha hecho una excelente labor De decir Somos todos parte Del mismo equipo Esto no es que Esto es tu investigación Es que si tú no hablas Con esto Entonces ¿De qué estamos hablando? O sea No vas a tener Ninguna investigación No vas a ser exitoso Y sí nos dimos cuenta Que parte de la labor Que había que hacer Era asegurarse Que entre instituciones Compartieran Trabajaran Desarrollaran casos Y eso ha sido Una labor importante Que estamos avanzando Y que nosotros esperamos Que para el próximo año Tenga frutos importantes Ahora hablemos de fechas ¿Cuándo queremos salir De la OCDE? ¿Cuándo queremos salir Del GAFI? ¿Cuándo? O sea Hay fechas puntuales Que escuchaba el presidente Por ejemplo Junio del próximo año Sí Junio del próximo año Nos van a evaluar Nuevamente Para el foro global Para los temas De OCDE Además tenemos Nuestro plan Nuestro calendario Del plan de acción De GAFI Que es de 18 meses Y ese termina En febrero del 2022 Próximo año Este Y como yo te decía Son temas difíciles Porque si tú lo piensas Como administración nueva Tener esencialmente Dos años Dentro de todas Estas listas Dentro de todas Estas consecuencias Pero hay una parte positiva Y es que yo creo Que toda esta estrategia Lo que está dando Y que va a lograr Es que todos Estos organismos Se alineen A apoyar a Panamá En su labor Si ellos los apoyan Podemos minimizar El efecto en bancos Que tenemos Los financiamientos Por ejemplo Que cuando van a financiar Te dicen Espérate Pero tú tienes Esta calificación Entonces O te doy un financiamiento Más caro Pero esta estrategia Y tener frutos Concretos En un plan de acción Que ya está establecido Lo que va a permitir Es que tengamos Ese apoyo Y podamos minimizar Ese impacto Bueno Y le voy a decir algo Si se puede Con voluntad Si hay voluntad A veces decimos Que es dinero No, no es dinero Cuando hay voluntad Y hay gente Que en el corazón Dispone de hacer Estas cosas Correctamente Entonces nosotros Vamos a ver Buenos frutos Vice ministra Mil gracias Por habernos acompañado Hay muchos retos Estrategias Que aplicar Durante los próximos Cinco años Es cierto Hay un tiempo Muy corto Para todo lo que Se quiere abarcar Pero con voluntad Se pueden hacer Las cosas Así que A la vice ministra De asuntos multilaterales Y cooperación Erika Moines Mil gracias Mil gracias Por habernos acompañado Aquí En Cara a Cara De asuntos multilaterales De asuntos multilaterales Un saludo Un saludo De asuntos multilaterales